De noche no duermo me acabo pensando en ese momento Que la vi bailando con ese vestido rojo tan flamenco Ese manto fío amargo de luna era con mi pañuelo Derramaba arte puro sentimiento La noche pasaba y ya me gustaba su carita mora me enamoraba Dios es reina, musulmana No me aguante la sacaba y ya que ya bailo conmigo ni chipa arruba Hablando nos conocimos y entre copitas de mar Le confesé mi cariño sin noche ninguna me pensé con tanto No tengo riqueza, tampoco dinero pa' darte un corazón sano De puro canetero y errante me busco la vía como me enseñaron Veniendo a la calle, maresta y canasta pa' nuevos y tonos Me pasa la semana vinando, vinando, vinando Vinando y haciendo canatas de de muy temprano Con la luna me despierto vinando y vinando Me pasa la semana vinando, vinando, vinando Vinando y haciendo canatas de de muy temprano Con la luna me despierto Dinando y dinando Esa misma mañana una gita La vieja me la llora enano Donde me decía Esa noche sin duda salía enamorado Que gran coincidencia que cruza la puerta Ya me lo incluía Nada más ve su cara Vi que era verdad Lo que esa gitana a mí me decía La noche pasaba Y ya me gustaba su carita Ahora me enamoraba Dios es reina Hay musulmana No tengo riqueza Tan poco dinero Pa' darte un corazón sano De puro canetero y errante Me busco la vía Como me enseñaron Veniendo a la calle De maresta y canata Coñeo y gitano Me pasa la semana vinando Vinando, vinando, vinando Vinando y haciendo canata Desde muy temprano Con la luna me despierto Vinando y vinando Me pasa la semana vinando Vinando, vinando, vinando Vinando y haciendo canata Desde muy temprano Con la luna Me despierto Vinando y vinando Me pasa la semana vinando Vinando, vinando Vinando y haciendo canata Desde muy temprano Con la luna me despierto, vinando y vinando Paso la semana vinando, vinando, vinando Vinando y haciendo canata desde muy temprano Con la luna me despierto, vinando y vinando Paso la semana vinando, vinando, vinando Vinando y haciendo canata desde muy temprano Gracias por ver el video